En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo aborda con preocupación la actual situación energética en el país, donde el fantasma, entre comillas, de los apagones, se cierne amenazante. Ante esta problemática, el mandatario ha identificado dos factores fundamentales que explican la crisis energética en Ecuador. En primer lugar, la disminución de los niveles de agua en las hidroeléctricas, un recurso vital para la generación de electricidad. Y en segundo lugar, el significativo aumento de la demanda de energía eléctrica impulsado por la reactivación económica experimentada en la nación. Cosa más grande de la vida, diría tres patines. La realidad es que el fantasma de los apagones aparece por dos motivos. Reducción del nivel de agua en las centrales hidroeléctricas del país y el incremento de la demanda de energía eléctrica de un 17% producto de una reactivación económica y de un bienestar de los hogares ecuatorianos. La primera causa de los apagones se relaciona directamente con la falta de agua en las hidroeléctricas, una fuente primaria de generación de energía en Ecuador. La disminución de las precipitaciones y el cambio climático han afectado los niveles de agua en los embalses, lo que limita la capacidad de producción de energía hidroeléctrica. Este fenómeno representa un desafío significativo, ya que el país depende en gran medida de esta fuente de energía renovable. Entonces, señor Lazo, ¿de quién es la culpa? Si ustedes se tenían la obligación de dar mantenimiento a las hidroeléctricas, a las termoeléctricas, nunca lo hicieron. En conclusión, en vista de los motivos identificados por el presidente Lazo Guillermo, queda claro que abordar la crisis energética en Ecuador requerirá un enfoque integral que incluya medidas para garantizar un suministro estable de energía eléctrica y esto podría implicar la diversificación de fuentes de energía, el fomento de la eficiencia energética y la inversión en infraestructura eléctrica. Además, será crucial que el gobierno trabaje en coordinación con los sectores públicos y privados para encontrar soluciones a corto y largo plazo que mitiguen el riesgo de apagones y aseguren la sostenibilidad energética del país en el futuro. Pero para tonto no se estudia y para banquero tampoco. Por eso es que la falta o la incapacidad, no la falta de capacidad, la incapacidad de gobierno o la incapacidad de hacer las cosas bien, es lo que ha llevado al país a la crisis energética. Ya basta, señor Lazo, no mienta más. Al fin y al cabo, por algo le desean Pinocho.